El Ministerio Público considera que todo tipo de violencia es inaceptable, pero somos conscientes que estamos frente a una problemática de diferentes dimensiones, ya que los indicadores de violencia contra las mujeres y la niñez en nuestro país son alarmantes. Es por ello que se muestra la urgente necesidad de monitorear la implementación efectiva del marco legal de protección y asumir los retos que aún están pendientes para lograr que las mujeres y niñas cuenten con acceso a la justicia como un mecanismo para acabar con la violencia ejercida en su contra. Por esta razón y atendiendo a las recomendaciones del Comité de la CEDAW para Guatemala, se ha considerado lanzar el portal estadístico del Observatorio de las Mujeres, el cual es un sistema centralizado de recopilación de datos sobre la violencia de género, aportando la comprensión de las características sociodemográficas de las víctimas de violencia hasta el nivel municipal. Si bien es cierto, el observatorio funciona a partir del 8 de marzo del presente año, publicando diferentes sentencias obtenidas por las Fiscalías de la Mujer contra el delito de femicidio, niñez y adolescencia, como un espacio que informa acciones del Ministerio Público relacionadas a violencia contra las mujeres, entre ellas estadísticas sobre la alerta Isabel Claudina y la línea 1572. Sin embargo, derivado de dichas publicaciones, se observó la necesidad de fortalecer la parte estadística, con el objetivo de mostrar que la violencia contra las mujeres y la niñez representa el mayor reto dentro de la institución y el país, por el volumen de denuncias y cantidad de víctimas. Se considera necesario explicar tanto de manera interna en la institución, al igual que a la población, cómo se manifiesta la violencia contra las mujeres y la niñez desde la estadística proveniente de las denuncias que a diario se presentan. De igual manera, se pretende proveer detalles en tiempo real de los municipios más violentos del país para las mujeres y la niñez, así como los canales que se están utilizando para presentar denuncias, entre otras herramientas. Con el observatorio, el Ministerio Público adquiere el compromiso frente a la población de asegurar que la violencia contra las mujeres y la niñez no quedará impune. Esto se logrará gracias a la denuncia y a las consecuencias en tiempo real que el sistema público de justicia dicta a los agresores. Este observatorio incluirá estadísticas de condenas y medidas de coerción, permitirá evidenciar los principales indicadores de respuesta a las alertas que la población interpone en el tema de mujeres y niñez desaparecidas. Esta plataforma funcionará como un mecanismo de mejora continua que evaluará la atención victimológica y respuesta del sistema público de justicia a través de su desempeño actual e histórico. Finalmente, permitirá promover la transparencia y la auditoría social de la población. En el marco de los 16 días de activismo comprendidos entre el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y el Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, y a medida que nos acercamos al vigésimo aniversario de la aprobación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, surge una nueva sensación de urgencia real, un reconocimiento de que nos encontramos en un punto de inflexión para los derechos de las mujeres y la niñez, un reconocimiento de que lograr la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos de las mujeres y las niñas debe ser una tarea urgente y fundamental. Hoy, más que nunca, es necesario adoptar medidas urgentes y continuadas para transformar las estructuras, las instituciones y las normas, ya sean económicas, políticas o sociales, que impiden progresar en materia de igualdad de género. Estos cambios sistémicos deben ser profundos e irreversibles. Gracias.